¿Qué es la reestructuración de Autodema? ¿Qué es la reestructuración de Autodema? Es un proceso inmediato, pero se tiene todo el plan de acción. ¿Cuántas cuotas será? En realidad, lo que ha aprobado la CAF es el plan de implementación, pero en lo que queda del año hay compromisos, digamos, parciales que tenemos que ir cumpliendo y que son condiciones para los desembolsos que realiza la CAF. ¿Se sabe cuántas cuotas van a ser? Sí, claro. Tenemos cuotas en realidad de aportes desde el año 2019. Digamos que en nuestra gestión es donde las cuotas son mucho más significativas, más cuantiosas, porque aunado a los aportes se suma la obligación de pagar el fondo de reserva, que también es un monto significativo, es decir, es un aporte adicional a lo que son los aportes en sí. Pero creo que esta operación de endeudamiento en algo alivia esta carga, estas obligaciones que tenemos y sobre todo hay una garantía y un gran respaldo, porque en la medida que el canon minero ha bajado, esto lo ha entendido el gobierno y ha atendido en nuestra solicitud de poder obtener otras fuentes de financiamiento. ¡Gracias!